Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Un abrazo muy fuerte, ¿qué digo fuerte? ¡Fuertísimo! Desde el estudio número uno del jardín del bonsai de Antonio Ruiz. Bueno, después de tantas tonterías, a ver, hoy vamos a hacer un vídeo, a ver, sencillito, pero bueno, un vídeo ya que va a ser el no va más. El no va más de los vídeos. Más corto, más largo, no prometo nada, pero me está pegando la luz en la cara y bueno, me está... Estoy otra vez, hace 15 días, ahora hoy está un día estupendo, pero llevamos 15 días, así que no para de llover, no para de llover. De día, de no ser, de día, de no ser. Bueno, una cantidad de agua enorme, hay mucha agua, mucha. Y hoy está el día más, hoy está el día más, ha salido el jota, bueno, un día precioso. Bueno, ¿qué iba a decir yo? ¿Cómo estoy yo? Porque muchos preguntarán, ¿cómo están todos? Bueno, eso es un... bestia, salvaje, que eso, como lo he dicho antes ya, que no me extraña que me llamen la bestia del pueblo. Es que es normal, es normal. No se puede decir otra cosa. Bueno, yo estaba diciendo, estaba diciendo tontería. De momento, ahora voy a decir, a ver, ahí hay un proyecto de hace ya dos o tres años que lo empezamos. Sí, por lo menos tres. De semillas, semillas en roca. Fue un... como un experimento, digo, a ver lo que sale. Pues, ¿qué va a salir? Pues, las semillas que planté. Semillas de olivo. Algunos fueron plantoncitos y otros de semillas ya directamente. Y otros plantoncitos que me salen pequeñitos, me salen en los bonsais. Los arranco y los metes. Tengo varios por ahí. Igual le vamos a poner algunos. Algunos más, porque ahora aquí tienes uno, dos, tres. Cuatro, no lateral, cuatro. Y otros cinco, aquí en la parte de atrás. Que está abajo del todo también. No sé lo que vamos a hacer aquí con él. Pero bueno, haremos uno olivito aquí. Lo sacaremos para afuera y haremos aquí una copita. El catarro no me deja vivir. ¿Y qué ocurre? Mira, yo os digo la verdad, pero me ha costado ponerla, montarlo en la mesa, desde el suelo montarlo en la mesa. Pues la verdad que me ha costado. El tiesto, como veis, es un tiesto sencillo de un plato. Plato de cerámica de barro. De estos honditos. Y ahí, la roca metida y atada en el plato. Con la roca agujereada por todos lados. Perforada, agujereada. Para que los plantones, los arbolillos, tiren la raíz abajo y se vengan todas aquí abajo del plato. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo tenemos cinco olivos y un pino. Piñonero. Un pino piñonero. Este pino piñonero, el pino lleva más, ¿eh? Porque yo estaba puesto aquí y luego puse los olivitos. Todavía hay algunas semillas por ahí. De algunos. Como este pequeño. Pero yo tallé esta piedra. Hice una piedra ahí. Mucho relieve. Muchos recovecos. Pero esto, aun siendo piedra de marés. Es piedra de marés de zadura. Que lleva mucha, mucha, mucha piedra. Viva. Dentro. No es aquella típica roca, piedra de marés. Que va todo es que es picadís. Arena comprimida. Son buenas de romper. Pero luego hay otras que lleva mucha piedra viva dentro. Y es muy dura. Muy fuerte por aquí. Y luego hay trozos flojos que es de arena. De picadís. Por unos sitios va bien romperla. Por otros sitios es muy dura para romperla con un cincel o con gubia. Romperla para tallarla. No quiero tampoco estropearla ni fastidiarla. Sino. Perdón. Es que tengo la... Ahora llevo dos días ahora otra vez que me ha pegado otra vez el catarro otra vez refriado. Y que no hay manera de que se vaya. Y que conste que ya me han puesto la tercera dosis de COVID. Ya llevo tres. Voy por la tercera. Me han puesto la tercera de COVID y la gripe. Las dos juntas. Al mismo tiempo. Bueno, juntas no. Una en cada brazo. Pero como sabéis que yo estoy hecho una bestia de los brazos. Tengo unos brazos que dan miedo. Que parecen patas de burro. Aunque mejor dicho, lo de burro. Y estoy fenomenal. Pero el catarro no ha hecho forma. Me ha pegado el catarro fuerte. Y ese catarro que estoy que no se me va, que no se me va. Bueno, ya se irá. Ya se irá. Y si no, cuando llegue el verano. Ya llegará el verano. Bueno, estábamos diciendo. Pues estaba yo diciendo. Esta roca pesa media tonelada. ¿Para qué os voy a engañar? Iba a decir una tonelada. Es mentira. Una tonelada es sagrado. Pesa media tonelada. Incluso a mí. Incluso a mí. Que ella, bueno. Que se supone que puedo coger 500 kilos y levantarlo. Porque soy una bestia, claro. Entonces, incluso a mí me ha costado trabajo. De montarlo en la mesa. La roca. Son de esas de marés. Con piedra viva. Que pesan muchísimo. Pesa mucho piedra. Entonces, yo que he pensado de hacerla. Quitarle. Joder. Perdón. Que he dicho joder. Joder. Es que no hay que decir joder. Porque si no. Joder, joder, joder. Bueno. ¿Qué pasa? Lo que estaba diciendo. Le voy a quitar unos cuantos kilos. Dos, tres. Dos, tres, cuatro kilos. Ya se notan. Tres o cuatro kilos. Si está bien a pesar. Yo creo que pesa. Ahora, con mis tonterías. De media tonelada. Estoy seguro que de 50 a 60 kilos. Pesa. De 50 a 60. Lo cual ya. Para mi edad. Para mi año. Yo ya no. Soy como cuando tenía 30. Cuando tenía 30. Yo fue. 200 kilos. Baja. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Cuando la he cogido. Antes pesaba mucho. Pero cuando la he cogido ahora. Después de dos años. Pesa mucho más. Pesa mucho más. No sé si en la piedra. Estoy muy catarrado. Yo no tenía que haber herido hoy. Porque estoy muy enganchado del catarro. Cuando hablo. Mucho seguido. Sabéis que a mí no me gusta hablar. Pero a veces. Pues si hablo un poquito seguido. Pues me pega la tos. Y estaba diciendo. Que le voy a intentar de quitar unos cuantos kilos. Solo que le quite. Dos. Tres kilos. Cuatro kilos. Cinco. Ya. Ya. Ya no es lo mismo. Ya se nota. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Pues quitarle todo. El relieve que tiene arriba. Que arriba es ancha. Porque yo pensaba hacer una. Una de esas aquí arriba. Con mujo. Y poner unas plantitas. Pero. No merece la pena. Ya tenemos el proyecto. Con los árboles que tenemos ya. Con cinco acebuses. O ya tres. Y un pino piñonero. Que le he metido una piedra aquí así. Porque estaba tirado para acá. Bueno. Lo voy a dejar tirado para acá. Tenía la piedra aquí al lado. Luego ya lo colocaré. Con un alambre. Lo voy a colocar recto arriba. Para que quede en la cumbre. En la cumbre de la roca. Pues bueno. Voy a intentar de quitarle. ¿Y cómo? Pero conformo. Y. Tallarla con. Cincel. Porque. Claro. Si la cortamos. Muy dura. Hay que cortarla con el disco. Pero si la cortamos con el disco. Quedan marcados los cortes. Y luego hay que labrarla. Y hay que. Lo más bonito de la piedra. Es cuando. Le pegamos. Y quiebra. Y quiebra. Y queda. Totalmente natural. Y le voy a quitar. Muchas esquinas por aquí arriba. Dejando la base abajo. Más ancha. Pero arriba. Voy a intentar de quitar. Todo lo que pueda. Si le puedo quitar. Tres kilos. Cuatro kilos. Cinco. Mejor todavía. Bueno. Y ahora que ya. Estáis cansados de verme. Supongo. Ahora vamos a ver. El proyectito. Voy a acercar un poquito más la cámara. Y esto. Hoy lo vamos a hacer. No sé si hacerlo también. A tiempo real también. Sí. ¿Por qué no? Vídeo largo. Tiempo real. Que se vean todos los. Todos los detalles. Y todo el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a acercar. La cámara. Pues veáis. También la roca. Como la roca es un. Es un cacho roca. Bueno. Como he dicho. Que a mí. No se me importa ya. Que se me vea. Porque ya me habéis visto. La voy a poner. Ahí mismo. La voy a poner. Sí. Yo creo que es. La luz. ¿Está bien? ¿Está? 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 ¿Está estupenda? Vale. Ahí está bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve claro? Bueno. Pues. Ahora. Yo me voy aquí. Aunque solo se me vean las manos. Y. Vamos a empezar. Le he quitado ya un par de pellizcos. Pero. A ver como. Primero intentar de quitar. Donde lo más blando. Para luego con un golpe que. Que rompa. Y. Esto mojándola. Es mejor. Pero como ha llovido tanto. Estos días. Esto de aquí ya. Porque esto de aquí. Va a plantar uno aquí. Pero. Aquí detrás. Está muy bien. Para plantar uno aquí. Otro aquí. Por aquí. Pero. Bueno. A ver. Así. Quiero ver. A trozo. No quiero romper. La cámara. A ver. Así. Es. Es que falta. Es que falta los trozos. Así. Queda más bonito. Es que es fuerte aquí. Es roca viva. Que tendría que profundizar aquí debajo. Bueno. Esta tabla está fuerte. Quieto ahí. Que quiero que gire al mismo tiempo. No quiero parar la mesa. Porque la puedo frenar. Pero. No quiero frenarla. Bueno. Quiero ver. Si puedo. Profundizar aquí. En la parte de abajo. Aquí está. Una parte que hay un poco más blanda. Voy a intentar quitar esta de aquí. A ver. Buena piedra. Buena. Hemos quitado. Buen pelisco. Buen pelisco. Hemos quitado aquí. Buena piedra. Buen pelisco. Buen pelicampus. Es que la roca. Tiene guasa. Más piedra. Piedra dura. no está muy, que digamos, y ésta me gustaría que se rompiera por aquí, pero... ¡Opa! ¡Hombre! Por aquí, vale, bueno, vale, por aquí también, casi piedra, esto pesa ya casi, casi, casi un kilo pesa ya esta, esta que hemos quitado ya, es decir, que con eso que hemos quitado, entonces hemos quitado un kilo y medio, kilo y medio ya le hemos quitado, seguro, y aquí, ahora se va a ver piro más todavía, bueno, esto es lo que quiero, que rompa y que quede la piedra como rota, natural. Así. Este polaviso lo voy a dejar aquí, un pequeño polaviso, parece que hace bonito, pero aquí quería poner uno. Voy a quitar también, este polaviso también. ¡Opa! No, si le voy a pegar, le voy a pegar, como he dicho, no quiero pegarle a la cámara, pero... Bueno, así está quedando muy bonito. Tranquila, con estas piedras así pequeñitas, que pesa 100, 200 gramos, cada vez que quite un trozo tosca de esas, pues se nota, se nota el peso, se nota, se va a notar mucho, muchísimo. Ahora aquí, yo voy a quitarle aquí, quiero quitar más, pues todo aquí, porque aunque quisiera plantar una aquí, puedo plantarla todavía, porque tengo la base abajo, pues digamos, habría abajo profundizado y abajo, hay un agujero aquí, y entonces quitamos toda esta parte de aquí también, pues no estaría más. Lo que no me gustaría que se partiera es por la mitad, claro. A la vuelta, que sale que para afuera. Es que, quiero ir quitando a lo bruto, golpe, y que vaya rompiendo la piedra sola. Y que parta la piedra, y la escupa, porque es cuando queda, la piedra queda totalmente natural. Como si se hubieran caído las rocas. Estos picos de aquí también, por ejemplo, voy a redondearlo un poco. Pues sí que le hemos quitado ya un par de kilos ya, yo pensaba que se va a quitar mejor más de lo que yo pensaba. A ver si es tan duro, ¿eh? Ah, muy bien. Eso es lo que ya explicó ese. Ese pico de ahí, ahora. Voy a hacer una piedra, es más rara todavía. Y ahí estoy, pico todavía un poco exagerado. Vamos a necesitar de quitarlo también así. En este pico también. Así. Pero no quiero que haya tampoco un sincero, muy, muy, muy fuerte, porque si no los golpes llegarían abajo. Entonces este es más fino. Esto está hecho de una, de una gubia rota. Corto, pero, y ese es un boca, otra vez de gubia. Una gubia partía. De verdad que hacemos un esfuerzo a veces, ¡pum! y se parte. Y la aprovecho para esto. Aquí es más flojo, ¿verdad? Aquí abajo. Aquí es muy mal, pero se encuentra cuando profundizamos un poco. Bueno, nos encontramos con eso, con vetas. Hay vetas de piedra viva. De momento, de momento va bien. A ver si es más fuerte. Así. Me la tiene que por aquí. Esto es, esto es. Me encanta cuando sale un trozo blando. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos aquí. Vamos a continuar aquí. A ver primero. Vamos a ver por aquí arriba. Vamos a ver por donde se rompe. Quiero que salga todo el trozo, este entero. Esto pesa. Pesa que no vea. ¡Puah! 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 La masa, la masa, pesa, ¡uah! ¡Una tonelada! Quiero que se rompa para allá, no para acá. Si no, la liamos. Bueno, la liamos, no pasaría nada tampoco. que duro está ahí bueno ya, aquí estamos hablando esta está dura, esta está muy dura y ya está buen trozo hemos sacado buen trozo hemos sacado ahora piedra viva totalmente viva, viva la piedra 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 viva piedra viva la gente decía viva la piedra tontería conseguimos debilitando la de ahí abajo que luego pegando arriba que parta este este toron que hay aquí este trozo toma, ese es el que quería otro kilo casi madre mía bueno, yo creo que vamos a quitar más kilos de los que yo de los que yo pensaba ay, este catarro no me deja vivir no me deja vivir déjame vivir catarro esta es un poco más lisa pero siempre podremos podremos hacerle aquí luego un par de agujeros por ahí para que quede un poco más más rústica hacerle aquí uno un poco de labrado las partes más blandas se puede labrar bien le hemos quitado ya un puñado de de kilos ahí bien 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 esta arista de aquí esta no se la voy a quitar porque se nos va a poner muy redondeada quiero que haya un poco de aristas por aquí también esta sí la vamos a quitar a ver que este está plantado ahí dentro metido ahí en el agujero y al quitar esta igual va a quedar suelto lo cogeremos como sea luego pero esto hay que quitarla porque aquí hay también casi un kilo también de piedra de piedra ahora está blanduzca eso es bueno esta arista me he pegado en el dedo me he levantado un poco de de pellejo ahí bueno no pasa nada tampoco tranquilo no sé si cerrar a ver voy a frenar la mesa para que no me gire simplemente que no gire nada más ya la moveré yo con las manos pero ya arriba Antonio le cuesta levantarse joder no sé si yo lo hago ahora cuando barra las piedras voy a coger las piedras todas las voy a barrer y las voy a pesar a ver cuánto cuánto lo hemos quitado bueno no lo digo ahora pero no sé si lo haré así por ejemplo podré trabajar más ajá 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 del plato, esta está muy bonita aquí abajo porque está abajo de todo, en la base y entonces no encha más la piedra aquí, ahí no conviene quitar mucho, esta quizás mucho pico aquí, vale, así, y esta ya la vamos a dejar así ya también, bastante hemos quitado ya, hemos quitado mucho, no sé si quitaré también un poquito la arista esta de aquí, porque quede más, se me resta aquí por lo menos, me parece, pero medio kilo, medio kilo de un sitio y medio kilo de otro, adiós, se ha roto todo lo que yo quería, esto ya no estaba, yo quiero que salte la piedra, que saltara por aquí, ya ha saltado por adentro, he pillado el sitio más flojo, he pillado la atadura de ahí porque está atada abajo, claro, ahí está, es blando, abajo es piedra blanda, lo que nos gustaría romper es, romper el tiesto, y si está atada, más adentro, que no esté atada aquí tampoco, vale, pues no, vale, muy bien, un kilo más, otro kilo, bueno, está muy bonito, mira aquí el boladizo que hace aquí, ahora, boladizo, este también se lo voy a dejar, pico este, esta entrada de aquí, le da relieve a la piedra, esta parte ya me parece que la voy a dejar ya, así, así como está, y ahora le voy a ir a la otra también, porque incluso si se rompiera igual que esa, me daba igual también, cuidado, que igual queda mejor, incluso hasta más bonito de todo, esta aquí, usa piedra, y aquí también, me parece que todavía, podría romper, pero esta es piedra viva, hay piedra viva, de esa que, que la gente dice, piedra viva, viva, el alcalde, el alcalde del pueblo, el alcalde del pueblo, piedra viva, y la gente viva, la piedra, aquí como he dicho, podríamos plantar uno, agugareando aquí, con el bribriquí, taladramos hasta abajo, hasta traspasar la piedra, hasta abajo de todo, al fondo, y ahí, y aquí, aquí en esta esquina, donde se puede, porque es lo que estamos descubiertos, aquí si podíamos, con un arbolito que suba hasta aquí, por ejemplo, a esta altura, aquí, en la esquina, porque aquí atrás, ya tenemos este de aquí, que podemos poner en la copa aquí, entonces no sería necesario, vale, este, ah, no, estaba aquí, he dicho, pero si quiero poner, un arbolito aquí, no debería romper esto de aquí, claro que, aquí hay ya, cinco árboles, tampoco, no se podríamos sacar, este de aquí, o este de aquí, que está atrás, y ponerlo por aquí encima, y este, ponerlo aquí, y estaría todo en la piedra, y por abajo, tenía la piedra limpia, pues no estaría mal, pero eso vamos a hacerlo, cuando llegue el huevo, el mes de febrero, marzo, marzo abrís, cuando vamos a trasplantar, y poner ahí encima, es decir, que voy a intentar, de romper esta también, por aquí, de todas formas, estas piernas, no podemos cortarlas, a veces por donde queremos, a golpes no, pues hay una radial, pero, a golpes, por eso lo estoy haciendo a golpes, a golpes, salta por donde quiera la piedra, no exactamente por donde, nosotros queremos cortar, por tanto, que nadie se asuste, a golpes, a golpes, lo voy a quitar, si puedo, de aquí abajo, para debilitar, voy a romper el tiesto, voy a romper el tiesto, ya verás, Toma ya, bien, bueno, incluso aunque ya se quedara así, sería fantástico ya, así ya no sale del tiesto, el peso, seguro que ya le hemos quitado un montón, y, más que le voy a quitar ahora, de aquí atrás, esta está muy redondeada, entonces vamos a, intentar, quitar, quieto ahí, se ha caído, se ha pegado un torfilo, otro medio kilo más, le hemos quitado, esto se está, bueno, que le he hecho un filo, ahora muy, un filo con la, con la muela, y le he hecho un filo, muy fino, y en la roca, el filo muy fino, pues, y está ya un poco, pues fíjate que aquí, ve, aquí está blanda, la piedra aquí, podemos hacer un, sí, como he dicho antes, ve, aquí hay sustrato y todo ya, aquí está agujereado abajo, entonces, este, lo podemos poner aquí encima, aquí, para quitarlo de aquí, de aquí abajo, porque aquí está el arbolito, sale de la roca, y entonces, podemos hacer una cueva, aprovechando de que esto es piedra holanda, aquí es blanda, además está muy mojada, muy blanda, entonces, quitar todo esto de aquí también, y hacerle ahí una, semi, semi cueva, incluso va a quedar más bonito que antes, por delante, delante está muy dura, es dura, pero sin embargo, dentro está de, de arena, comprimida, que es el picadís, ahora saleamos, un poquito, todo lo más blando, lo, lo podemos profundizar, y esto es más duro, tiene mucho verdín ya, mucho verdín, mucho mujo, fino, y aquí salen unos trozos, perfecto, estupendo, y aquí, como está, esto es piedra holanda, de aquí, y podemos aprovechar para, para, como he dicho, una semi, semi cueva, aquí, aquí, y aquí, Quizás, quizás, quizás yo estaba ahora pensando que incluso ahora podría cambiar. Incluso el frente de él, podría cambiar el frente del proyecto, de la roca, podría hacer este el frente incluso, meter el árbol aquí, sacarlo hacia aquí y hay otro que venga aquí y solo pino, un solo pino, el pinito piñonero en toda la cumbre de la piedra de la roca y los olivos, los huyastres que salgan de la roca, ese será el proyecto, pero eso será claro, la plantación será ya, ahora dejaremos preparados los huecos donde queremos ponerlo y eso será luego ya, que lo hagamos ya, eh, está bien, pero, sabe que voy a afilar, que se ha doblado todo el filo, o sea, no sabe mucho acero, acero, es muy fino y se ha machacado todo el filo un poco ya, entonces que vamos a hacer, le vamos a, le vamos a dar con la, a ver, con una lima, vamos a animarlo aunque sea con lima, con una lima, luego ya filaremos con piedra, con una piedra y un tal, pero de momento, ahora, eh, lo haremos con una, una lima de esta, de, a ver, una plana, esta plana, por ejemplo, y, para, epa, lima yo, lima yo, lima, la de eso, eh, vamos a hacerle, a quitarle las robabas al filo, para que corte mejor, porque ahí necesita cortar un poquito mejor, es bueno que no corte muy bien, muy bien, sino que, que haga azartar la piedra, pero, vamos a hacer filo, también me ha sacado ya, eh, bueno, ya, de momento, ahora mismo voy a, hacer una cosa, joder, me he pegado otra vez, bueno, de momento, nada, a ver, cómo está, a ver, bueno, vamos a hacer un poquito de, de trampa, porque me queda, todavía, un poco de trabajo, eh, bueno, ya, lo tenemos, ya no le voy a quitar más, mmm, ya es suficiente, ahora está la roca, está más bonita que antes, de la plataforma que tenía arriba, la pobreza, y, lo que he dicho aquí, aquí atrás, hemos hecho una semi, semi cueva, ahí es donde, se protegían, que venían por aquí, subían a la cima, los primitivos, los hombres primitivos, eh, esto le estoy contando la historia de, de esta montaña, eh, y lo que es la semi cueva esta, los hombres primitivos, venían por aquí, bajaban, cuando había ataques de dinosaurios, se protegían de los, ataques de los dinosaurios, se protegían en la semi cueva esta de aquí, ahí se protegían del agua, del viento, y de los, de los ataques de los dinosaurios, corrían por aquí, por este pasillo que hubiera, por aquí, dando la huerta, por todo, por aquí, desde arriba, y aquí, por aquí, por esta parte de aquí, corrían por aquí también, y se metían los primitivos, en la cueva, por aquí, comenzaban por aquí, y allí estaban, y ahí los dinosaurios se quedaban por aquí abajo, haciendo, ah, 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 pegando un manotazo ahí, ah, 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 pegando un manotazo ahí, ah, 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 pero no podían coger, no llegaban, no llegaban, nos llegaban porque estaban ahí y ellos allí con las danzas, ah, 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 pegándole palos en la boca a los dinosaurios, eh, digo yo, ahora, había primitivos ya, los hombres primitivos, habían primitivos cuando, en cuando hay un tipo de los dinosaurios, ya estaba también los hombres primitivos estaban ya con los dinosaurios mezclados yo no sé, yo los he visto en el cine, yo he visto en el cine primitivo ahí matando dinosaurios, defendiendo de los dinosaurios yo que sé, yo que sé, bueno es igual yo digo que sí, que había y ya está yo que sé si había o no había ya bueno y ahora qué vamos a hacer es que no se pueden decir más tontería en menos tiempo es que barbaridad, Antonio bueno, he dicho antes que íbamos a hacer que íbamos a colocar un poquito los arbolitos quitar estos dos que están abajo en el plato íbamos a quitarlo e incorporarlo a la roca he dicho que esto lo íbamos a hacer ya por febrero, marzo pero ¿por qué no ahora? aunque porque están el plato es muy bajito aquí hay muy poca tierra es decir que el enraizado que tiene son raíces que están superficiales aquí arriba y si tiramos de ellos ahora que hemos mojado un poquito el sustrato lo podemos mojar más todavía y se hará menos daño a las raíces y este igual ahí no hay superficie se mueve, hay muy pocas superficies de sustrato muy poco grosor y son buenos de sacar entonces lo que vamos a hacer que lo vamos a sacar ahora y lo vamos a meter a introducir uno aquí como dije antes uno aquí y otro aquí aprovechando ya las cuevas las semicuevas que hay un árbol ahí dentro y los hombres primitivos pues cuando tengan que entrar corriendo porque tengan cuidado que no se peguen un leñazo contra el olivo contra el tronco contra el árbol pues que le den de lado al árbol que rodeen el árbol ya está pero el árbol dentro de la cueva hay un árbol así que tengan cuidado los primitivos yo que quiero que te diga yo no y si se pegan y que se pegan un leñazo un primitivo contra el tronco pues que se joda bueno otra vez he dicho que se joda jode jode bueno vamos a hacer he dicho vamos a ya he intentado de mira lo he movido un poquito pero de sacarlo verás como no se va a hacer no se va a hacer daño ninguno las raíces aunque sean raíces largas van a venir y van a salir ¿ve? aquí una raíz que da uff madre mía ahí está uff pues igual sí igual sí mira qué caso raíz tiene aquí y aquí pero no la vamos a quitar ahora ¿por qué? porque entonces sí que le haríamos daño porque en la época que estábamos ahora mismo en pleno invierno que estamos ya estamos muy avanzado el otoño yo qué sé si ha terminado ya o no es que yo estoy perdido yo no sé por dónde ando de todas formas que lo voy a meter todo ahí así he hecho un un revuelto ahí así porque le voy a cambiar la posición o no no solamente lo voy a enrollar y esta raíz corta de aquí de esta parte la voy a poner aquí metía para abajo y con la propia raíz ya girándola dando la vuelta ya se va a mantener dentro sujeto dentro ya se mantiene solo con la ahora vamos a a rellenar de sustrato vamos a palillar un poquito para que se mantenga ahí dentro nos voy a poner una piedrecita aquí así para que no se a ver por ejemplo una piedrecita pequeñita de esta para sujetarlo y se sujeta una cispita que si queremos moverlo lo vamos a mover también igual aquí vamos a hacer luego vamos a poner una rama aquí abajo en esta y en esta vamos a formar una copa también alambrando luego pero ahora no de momento no de momento vamos a dejar primero que se vuelva a engancharse ahí dentro del agujero ahora vamos a sacar el otro el otro supongo que tiene más raíces porque es más grande está más lleno de de copa el otro tiene hay una torta por aquí voy a ayudar con el palillo un poco donde está donde está el palillo aquí está el palillo bueno voy a darle un poquito para que no rompa la raíz y no saque la torta entera porque esto se mete debajo de la aflojando la tierra para sacarlo va a salir sin tierra igual porque este se mete las raíces se meten debajo de debajo de la roca bueno igual son muy jóvenes pero como no voy a quitar raíces guau esta esta hay que cortarla esta está muy fuerte muy fuerte está muy apretada ahí abajo se ha metido debajo de la roca y esta si sale mejor así muy bien ha salido entera bueno el enraizado que tiene pero superficial porque el tiesto es muy bajito y bueno ha quedado para palicear un poquito por aquí y este que bueno ya que lo hemos metido atrás que más así y este guau este que tiene un montón de raíces más lo vamos a a meter aquí aquí hay un agujero pero tiene este agujero tiene filtradero abajo es decir que tiene drenaje abajo porque tiene agujeros que llega abajo al fondo de la maceta y ahora en principio habrá que sujetarlo aquí con se mete la raíz para adentro a tope no porque está aquí muy larga vamos a doblarla ya lo trabajaremos en este momento ahora aquí hace falta una piercita pero primero vamos a meter vamos a meter el sustrato ahora vamos a meter un poquito de sustrato aquí bueno que iba a hacer yo primero ahora estaba diciendo a ver mira ahora vamos a poner el sustrato y lo vamos a terminar de estaba diciendo la aguja negra un tiemblo dentro ocho kilos ocho kilos de roca hemos quitado ocho kilos le hemos quitado la roca os puedo asegurar bueno está aquí el cubo a ver que lo he metido en un cubo ves todas ahí las piedras dentro del cubo está casi lleno el cubo de lo que hemos quitado a la roca es decir hemos quitado le hemos quitado ocho kilos pero esto no quiere decir que todavía la he probado y todavía pesa pero tela tela hay que contar que era yo digo unos 50 o 60 kilos que pesaba la piedra pues ocho kilos pues queda ahora si tenía 50 o 60 kilos pues si le quitamos ocho kilos se habrá quedado si pesaba 60 en 52 y si pesaba 50 se ha quedado en 42 bueno bueno ahora vamos a terminar de y meterle un poquito de sustrato de este bueno por el otro lado espero que no podríamos quitarle un poco de copa ahora para para evitar porque este trasplante si tiene mucha copa no sé yo hubiera sido podarlo todo bien podado pero tampoco no lo voy a hacer si se tiene que secar cuatro ramillas ahora que se seque si quiere y luego ahora le voy a hacer una posita pero ligera nada más ahora este ya lo tenemos aquí ya luego lo arreglaremos dejamos que se enganche ahí y luego aquí con un alambre lo alambramos y lo colocamos de forma que que formemos una un buen conjunto conjunto en la roca y este igual este vamos a sacar una copa de aquí en esta rama baja la vamos a sacar para aquí para cubrir esta parte de aquí con esta copa de aquí y aquí haremos otra copita pero de momento primero vamos a primero vamos a dejarlo así ahora que vuelva a enganchar otra vez ahí lo dejaremos aquí un par de días aquí lo harto ahora sin sacarlo a la calle afuera al foro directo para que el forno decidirás porque ahora no absorben las raíces no absorben ahora hasta que no vuelvan a engancharse hasta que no se enganchen o mejor dicho absorben mucho menos que cuando el arbo está bien enganchado entonces cuando se vuelvan a enganchar luego será cuando lo trabajaremos ya y lo alambraremos y diseñaremos las las formas del árbol y lo posicionaremos en su sitio en el momento ahora mismo este está podado tienen poca copa este no importa de podar lo siquiera quitarle nada y a este le vamos a quitar solamente las puntitas nada más una poda de estas así muy ligerita porque aquí vamos a hacer copa aquí también vamos a reducir un poco esta va a hacer otra copa aquí otra esta tampoco vamos a reducir toda la botación esta pequeña para que no tire ahora de de sabia porque si tira de sabia ahora mismo no conviene porque se va a parar entonces las puntas siempre se van a secar las puntas así que ya lo tenemos despuntado la ramita que va a hacer bajo fuera esta pequeñita también esta que no la vamos a utilizar miren bueno ahora le quitamos todo aquello que sobra entonces al mismo tiempo estamos ayudándole a que no tenga tanta competencia arriba esta no esta no vamos a quitar nada esta está muy aquí abajo esta muy bien la vamos a dejar que crees que ahí este estaba ya en su sitio lo dejamos tal y como está ya vamos a regar un poquito un poquito más alto no pasa nada más levantado así aunque no haya espacio de riego en el tiesto porque esto se riega por arriba se riega dentro y escurre el agua por la roca por abajo y cae aquí y ahí se filtra solo el agua por tanto así está estupendo maravilloso este lo vamos a dejar ahí sin tocarle ya ahora mismo conseguí ahora que enganche nada más otra vez que vuelvan a recuperarse lo ha hecho porque es tan sencillito y son tan pequeños que pues incluso no van a sufrir en esta época además esta época no es mala tampoco para trasplantar si queremos hacer un trasplante o algo es un buen momento de momento todavía pero lo normal es siempre que esperemos a febrero o marzo el mejor momento para todos para los trasplantes para así que los árboles se van a quedar tal y como estaban todos limpio un poco la roca tiene un poco cantidad de agua y nos quitaba la tierra ahora va bien bien mosquitos 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 bueno como antes ya estábamos húmedos mojados cuando lo hemos sacado ya estaba mojado las raíces están mojadas abajo está mojado ya hay bastante humedad ahora echamos que se filtre el sustrato seco que hemos puesto nos vamos a los lados ahí que se filtre bien por todo ahora va a quedar el proyecto va a quedar más bonito porque va a quedar todo en la roca y si un día tenemos que sacar el proyecto para cambiarlo para para X para hacer un trasplante ponerlo en otros tiestos por ejemplo y pues las tenemos tenemos todos los árboles estarán en la roca y así pues no vamos luego a molestar ningún árbol ni a jugarnos ningún árbol luego una vez que se han ya estén más enraizado o fuerte se romperían aquí y aquí fuera al sacarlo se desborataría el cepillón y el árbol quería suerte y habría que plantarlo sería mucho peor trasplantarlo cuando son ya más viejos más grandes que ahora ahora que son jóvenes es el mejor momento bueno y hasta aquí yo diría yo diría que ya se va a quedar luego haremos el conjunto ya cuando llegue el verano en verano o bien en primavera en primavera alambraremos y haremos un remodelado del conjunto que queremos entonces para que uno no vaya para allá el otro se junta el otro sino hay que colocarlo luego cada arbolito que ocupe su espacio independiente como el pino como el pino que va a coronar ahora le voy a poner un alambrito aquí una grapita aquí así una grapita para que se sujete aquí ya y siga creciendo ya más recto y no abajo y no que caiga para allá porque cae entonces vamos a coger un trocito de a ver un alambrito y vamos a hacer una grapa bueno tengo muchas grapas allí hecha pero bueno aquí mismo y vamos a hacer con uno de a ver de 3 milímetros por ejemplo que son el castellín aquí vamos a hacer el enganche para engancharlo así y aquí vamos a hacer una grapa así y aprovechamos este trocito que hay aquí para engancharlo pues no pues nada si no quiere pues lo enganchamos aquí así por ejemplo hacemos el enganche aquí ahora cortamos cortamos y lo enganchamos ahí en este agujerillo ahí 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 está enganchado tensor hemos puesto el pino en todo lo alto ya bueno y los ya los olivos y el pino también todo lo arreglaremos más adelante cuando tengamos ya los árboles bien bien enganchados que no haya peligro ninguno por tanto a ver si se ve toda entera pues no pero así hay que sobrezar un poco para arriba que pida un poco para arriba se tenía que cortar la puntita esta de aquí porque yo no quiero que se vaya ya más arriba este por ejemplo bueno así ha quedado un poco locado a ver dando vueltas que se vea distribuiremos ya los árboles bien alambrados y los colocaremos todos en su sitio y va a quedar un proyecto de roca ahora bajamos la roca abajo a ver que veamos la roca dos fuertecitas ha quedado la roca ahora pues mucho mejor que antes se embarra la mesa guau 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 y si miramos que le he quitado ocho kilos no lo parece sigue siendo una gran roca pero le hemos quitado ocho kilos recordadlo que no se olvide que no se olvide guau hombre antes ya no podían ni hacer eso siquiera ahora se nota se ha notado un montón bueno ahora que lo hemos quitado así que hasta aquí muevo la cámara porque voy a a salir yo ahora mismo también bien una hora seis minutos lo siento por vosotros mañana bueno mañana no en el próximo vídeo no me puedo reír porque me pega la to en el próximo vídeo será más largo así que espero que os guste mi proyecto de semillas en roca un jastres y un pino y aquel que no le guste peor para él y perdón si el vídeo es corto el próximo como ya he dicho ya lo haré más largo así que muchas gracias y como siempre encantados de aguantarles a vosotros aunque vosotros no me aguantáis como ya he dicho una tondría ahora estoy encantado de aguantaros a vosotros me dice está bien gracias por aguantarme ahora no gracias por aguantarme y yo encantado de aguantaros a vosotros vamos a llevarnos bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y yo